Bien, empezamos haciendo todos un círculo. A ver, con respecto a los círculos, yo sé que muchos tienen la idea de que no les sale un buen círculo, pero miren a partir de ahora cómo van a dibujar. Miren mi técnica. Empiezo a dar curvas de poquito a poquito para que me salga el círculo. Ustedes van a utilizar mi técnica, la van a adaptar, pero escuchen, algunas personas hacen esto, ¿no? Y mira, no me gusta mi círculo, se ve un poquito raro, ¿no? Voy a tratar de mejorarlo, ¿no? Ah, puede ser. A ver, puede ser, ¿no? Entonces, la primera práctica sería hacer círculos, pero como ustedes, chicos, deben saber que estamos contra el tiempo, van a hacer esto. Así como yo, miren, lo voy a hacer de nuevo para que vean cómo hago un círculo. Voy a hacerlo paso a paso, despacio, miren, voy a avanzar rayita por rayita, pero eso sí, sin apretar el lápiz fuerte. Así que, chicos, este es el primer paso del dibujo del rostro humano. Siempre va a ser un círculo, ¿ya, chicos? Vamos a hacer todo lo posible para hacerlo. Si ustedes recuerdan, seguro en la primaria, cuando las profesoras nos decían, dibuja la letra O, dibuja la letra O. Entonces, chicos, mentalícense de esa manera, ¿no? Vas a intentar hacer una letra O y vas a hacer todo lo posible para que esa letra O tenga una buena forma. No te preocupes si no se ve también el círculo, no te preocupes. La idea es que estemos intentándolo, practicando constantemente para que nos salga el trabajo. Bien, ya está. Entonces, ya tenemos un círculo. Bueno, acá parece que me falta un poco hacer una mejora por acá. ¿No? Este, aquellos alumnos que están en la transmisión, muy buenas noches, bienvenidos. Estamos haciendo un dibujo, pues, este, un boceto de lo que queremos lograr el día de hoy, ¿ya? Muy bien, entonces ya tengo acá un círculo. A partir de ahora, cuando yo les pregunte algo, chicos, sería bueno que interactúen conmigo con vos. Yo no obligo a que prendan la cámara. Yo no quiero obligarlos a cosas así. Más bien con la voz suficiente para mí, ¿ya, chicos? Ahora, yo en un momento, pues, posiblemente también prenda mi cámara, hable con ustedes, chicos. Pero ¿saben qué pasa? Que tengo un conflicto con mi tableta, ¿no? Cuando prendo la tableta y la cámara a la vez es con figura y tengo un problema serio con eso. Bien, ahora, observen esto, chicos. Ya tengo el círculo. Ya, por favor, no apreten fuerte el lápiz, despacito. Ahora, agarren su regla, todos, por favor, agarren su regla y van a buscar el medio del círculo. Y con una regla van a partir esto a la mitad. Ahí, lo van a partir a la mitad, despacito. Van a hacer una línea en la mitad. Y también en el medio, una línea horizontal, partiendo el círculo a la mitad. Muy bien. Entonces, ahí tenemos hasta el momento los primeros pasos, ¿no? Los primeros pasos para hacer este dibujo. Bien. Ahora, como ustedes están viendo la transmisión, yo necesito esta idea de acá, pues, chicos, para poder trabajar bien. Lo voy a poner un poquito aquí a la derecha. Ahí. ¿Ya? ¿Y qué cosa voy a hacer? Voy a convertir ese dibujo que está a la izquierda, lo voy a convertir al estilo manga, ¿no? Bueno, para eso, pues, también, como les digo, chicos, se usan referencias. Entonces, voy a utilizar una imagen de referencia para poder hacerlo al estilo manga japonés. ¿Ya? Así que, un ratito, chicos, solamente quiero una referencia como ayuda para poder hacerlo bien. ¿Ya? Acá está, me gusta esta carita. Y lo voy a mandar acá al costadito porque tú sabes, chicos, que para aprender a dibujar también necesitamos referencias. ¿Ya? Ahí está. Bien. Bien. Bienvenidos a la clase, Elida. Mucho gusto. Qué gusto verte nuevamente. Abraham, Belinda, Mayra, Jordana. Jordana, disculpa, mi hijita, por no pronunciar bien tu nombre. ¿Es Jordana o Jordana? Jordana, profesor. Ok, Jordana. Mucho gusto. Gracias por estar aquí. Sí. Y Mayra, bienvenidos. Jordana, Abraham, Ángel, Belinda, Elida y Mayra. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con nuestra clase. Ya tenemos acá el círculo. Ahora bien lo que vamos a hacer, chicos. Observen. Voy a bajar ahora esta línea de acá. La voy a seguir bajando. Y miren, lo voy a bajar de esta manera, pero no tanto, chicos. Más o menos ahí. Y cuando baja esa raya, me doy cuenta que a la izquierda tiene un estilo de dibujo, el cómic norteamericano, ¿no? Pero en el manga, la mandíbula, vamos a decirlo así, la mandíbula es un poco más estética, un poquito más compacta. Como ustedes ven a la derecha, vean el rostro a la derecha, parece que en el manga, parece que al momento de dibujar la mandíbula, el mentón, es un poquito más estético, ¿no? Entonces, vamos a hacer así, por favor, chicos. Vamos a hacer esto. Ya. Ahí está. Entonces, vamos a terminar con esto. Ahora, fíjense mi trazo, chicos. Fíjense mi trazo como yo trabajo. Miren. Háganlo despacio. Y si te salen mil rayitas, pues hazlo como mil rayitas. Así. Mil rayitas, por favor, así, ¿no? Que te salga esa mandíbula. Ahora, una recomendación, chicos, es la siguiente. Mira, si de este punto, usa tu regla hasta este punto. Si tú ves que esto de acá se parece a esto de acá, estamos yendo bien. Hagan esa medición, chicos. Hagan eso, por favor. Si agarras una regla y tú mires de punto a punto, mira, pues no me doy cuenta de que acá está yendo bien, pero mira, acá parece que me falta un poquito más de parecido con el lado izquierdo. Así que, porque acá voy a guardar un poquito para hacer todo lo posible para que la izquierda y la derecha se parezcan mucho. Entonces, chicos, al hacer eso, uf, ahí corregimos un montón de defectos, ¿no? Defectos que tal vez no nos hemos dado cuenta y vamos a mejorar utilizando esta línea que nos va a avisar. Pues es una línea que nos va a decir, oye, estás equivocado. Te cuidado, va. Cuidado. Bien. Bueno, ahora ya tenemos, entonces, tenemos el cráneo, tenemos la zona donde van ahí los ojos, la nariz y la boca, y tenemos la zona del mento. Hasta ahí todo bien. Ahora, yo te recomiendo algo y esto es interesante, ¿no? Por ejemplo, para hacer los ojos, esta línea me va a servir mucho para hacer los ojos al estilo manga. Voy a hacer una línea aquí, más o menos a esta altura, voy a hacer una línea más o menos del medio, un poquito más arriba. O sea, de esta línea de acá, miren, chicos, ven esta línea, del medio, un poquito más arriba. Es decir, acá. Despacito voy a hacer una línea aquí. Ahí está, voy a hacer esta línea, ¿ya? Y acá voy a empezar a definir lo siguiente, chicos. Acá, miren, despacio, aquí voy a hacer una curvita porque ahí va a ser la base de la nariz. Vamos a hacer esos trazos de espacio, chicos, trazos de espacios, para empezar a definir nuestra área de trabajo. Otra vez. Esta es esta línea que está acá. Y voy a decir que más o menos este es el medio, ¿no? Entonces, de esa línea media, un poquito más arriba, voy a hacer una línea así. ¿Ya? ¿Por qué hago eso? Porque aquí van a entrar los ojos, pero escucha, todavía no lo voy a hacer, ya quiero que sepas algo con respecto a los ojos. Van a dibujar en el medio de esto una bolita así, pero despacio. No la marquen fuerte, por favor, despacio. Ya, acá va la teoría, chicos. Se dice que entre ojo y ojo hay un ojo de distancia. Ya, esto seguro lo han visto alguna vez, lo han escuchado muchas veces, pero yo lo recomiendo que siempre hagan hacer un círculo como referencia. Vamos a dejar ese círculo en el medio para tener aquí las cosas claras. Ahora, yo no voy a hacer un dibujo igualito a esto. Y tal vez ni siquiera se parezca a esto. Lo voy a utilizar, pero haciendo a mi estilo. Ahora, escuchen ustedes, chicos. Cada uno de ustedes tiene su propio estilo. Yo no quiero enseñarte mi estilo. Yo quiero que ustedes hagan respetar su propio estilo. Entonces, si tú dibujas a tu estilo y te gusta lo que estás haciendo, esa es como tu firma personal. ¿Ya? Entonces, miren lo que van a hacer. Aquí vas a hacer un arco. Acá vas a hacer un arco de esta manera, más o menos así. No apretes tan fuerte. Cuidado. Y también por acá apretas así. Haces esto, ¿no? Ahí está. Bien, ahí tenemos entonces estos dos arcos que van a ser, donde van a estar ubicados los ojos. ¿No? Este, me gusta, bueno, sinceramente me gusta el dibujo de la derecha. Me encanta. Este, y también, pues, el de que está acá a la izquierda, pues, es estilo cómic, ¿no? No es la idea del curso, pero está bonito también los ojos. Creo que lo he visto en series como Walt Disney, ¿no? Me parece que tiene ese estilo. Bien. Ustedes, obvio que les gusta el manga porque están acá en este curso, ¿no? Bien, entonces tenemos esto hasta acá. Chicos, cuando va a llegar un momento en el cual ustedes, y yo quiero respetar siempre lo que ustedes hacen, quiero ayudarlos, cuando ustedes me van a mandar sus avances, me lo van a mandar por una foto por WhatsApp para ver cómo le está saliendo. Me lo pueden mandar en el grupo o si desean prender la cámara, lo pueden hacer también. Ahora miren esto. Vamos a hacer un, una, en el medio, miren chicos, a ver, te explico. Ubican el medio de este arco. Vamos a ubicar el medio con una rayita despacito. Vamos a usar el medio por acá. Y por aquí vamos a buscar el medio más o menos por acá. ¿Ya? Despacito hacemos una línea media. Porque aquí va a entrar esta zona de acá, sí. Es la zona del ojo. Vamos a hacer este ojo así, más o menos por acá. Y por acá vamos a hacer otro ojito por acá. Trata que la izquierda y la derecha sean similares. Muy bien. Vamos chicos, haciendo esto. Ahora, bórralo de inmediato porque me está asustando, parece un reptiliano. Así que lo voy a borrar así. Tiene un poco de miedo lo reptiliano. Ahora, hacemos esto, un poquito donde vamos a este detalle. Vamos chicos, estamos utilizando este, el estilo manga japonés para poder hacer un cráneo, basándonos también en una, en referencia, ¿no? Basándonos en referencia. Bien. Entonces ya sabemos que aquí está en la línea de los ojos, ¿no? Este va a ser la línea donde va a estar limitado los ojos. Acá está en la línea de los ojos. Y acá, queridos alumnos, chicos, esta va a ser la base de la nariz. ¿Entienden? Este va a ser, justamente la base del círculo que te he dibujado va a ser la base de la nariz. ¿Ya? Hay muchas narices, claro que sí. Hay narices, por ejemplo, así. ¿No? Hay narices que son así. Este, hay narices que son, por ejemplo, así. ¿No? Hay narices que son de esta manera. Hay otras narices, pues, que hay una infinidad de narices, chicos. Ya, este, con el pasar de las clases, les vamos a enseñar a hacer narices también. ¿No? No hay problema. Pero en este caso, por tratarse de la primera clase, quiero saber el nivel de ustedes. Y quiero saber hasta dónde me pueden seguir. ¿Ya, chicos? Es mi forma de trabajar. ¿Ya? Entonces voy a borrar acá. ¿Y qué cosa voy a hacer? Ah, ya. Voy a borrar esto un poquito. Borremos un poquito en esta parte. Y vamos a dibujar una naricita en este lugar. ¿Ya? He combinado, chicos. Sin darme cuenta, he combinado dos capas. ¿Ya? Entonces, voy a hacer esta nariz así. Ahí. Me gusta este tipo de nariz porque me recuerda mucho a los dibujos mangas del pasado. Este, el padre del manga, pues, Osamu Tezuka fue el padre del manga porque gracias a él, pues, este, se crearon estos tipos de, este tipo de estilo. Bueno, el dibujo, este, este, Astro Boy, ¿no? Que hasta el día de hoy, no sé si conocerán Astro Boy. Sí conocen Astro Boy, creo, ¿no? Entonces, Astro Boy ha sido el dibujo pionero por respecto a este estilo. Bueno, ahora miren, chicos, van a hacer esto, ¿ah? Esta línea la borramos. Esta línea la borramos, por favor. Y también, así, ya, ahí borramos esta línea. Y quiero que vean esto, chicos. Si esta es la base de la nariz, vean esta línea de abajo. Vamos a buscar más o menos el medio. Este sería el medio de esta línea. Ahí va a ir la boca. Entonces, aquí voy a borrar esta línea de acá. Ya tienen la mejor idea para la boca. Entonces, voy a hacer una boca más o menos así. Una expresión así como de sonrisa. Mira, simple y sencillo, dos líneas que se conectan poco a poco ahí. Con una base, inclusive, de esta manera. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos hasta el momento cómo está avanzando nuestro rostro. Y cuando yo termine, cuando yo termine de hacer el rostro, les voy a pedir a todos, queridos alumnos, que me van a enviar una foto por el WhatsApp para ver cómo están yendo. Y yo les voy a corregir sus errores. ¿Ya? Todavía no, todavía no. Bien. Ahora, mientras estamos haciendo esto, estamos viendo los ojos, la nariz y la sonrisa. Entonces, ahora miren esta teoría, chicos. Esto es lo máximo. Quiero que vean esta parte de acá. La parte superior de los ojos y la base de la nariz. Es en esta zona donde van a entrar las orejas. ¿Ya? ¿Ya? Voy a dibujar estas orejitas de acá. Pero, por favor, escuchen, chicos. En el estilo manga puede ser que sean muy distintas a lo que es el realismo, ¿no? En este caso las voy a hacer así, tratando en lo posible de que la izquierda y la derecha me parezca mucho. Ya, si veo que hay un error, pues, este, para eso está el borrador, ¿no, chicos? Para eso está el borrador. Y vamos a adaptar nuestras orejitas. Vamos a hacer esas orejas. Vamos a hacer esas orejas, por favor. Vamos con las orejitas, ¿ya? Esta clase se está grabando, chicos. Para que nuevamente, si quieren ver esta clase, lo van a tener que, este, van a poder repetirlo nuevamente y no hay ningún problema. Esta oreja creo que se me salió un poco. Un poquito grande el hecho. No voy a hacer un poco nada, ¿ya? Bien, chicos. Entonces, ahí tengo las orejas. Bien. Puedes hacer algunos detalles dentro de la oreja, por ejemplo, mira. Puedes hacer este detalle por dentro, así como si fuera un número, un número tres. Así, un número tres por acá. Y también por acá al costado, pues, podría ser así como el número tres, ¿no? Así, mira, un número tres. Ahí está. Y con un pequeño arco adentro. Listo. Ahí tenemos las orejitas. Bien. Voy a acomodar un poco este dibujo. Este dibujo está un poquito, creo, grande. No me va a alcanzar el espacio para hacer el cabello. Así que lo selecciono y lo voy a bajar un poquito nada más. Ahí está. ¿Ya? Bien. Chicos, entonces, estamos dibujando el rostro de frente, ¿ya? En la siguiente reunión vamos a hacer dos rostros también viendo la velocidad de la mano. Ahora, ¿qué me doy cuenta del dibujo? Me estoy dando cuenta de algo que en verdad nos pasa a todos los dibujantes. Es el cráneo, chicos. Es sobre el cráneo. Me parece que está un poco achatado, ¿no? No sé si se me ha dado cuenta de eso, ¿no? Entonces, para aquellos alumnos que ven que su cráneo es un poquito achatado, puedes hacer esto, mira. Puedes aumentarlo un poquito más. Puedes hacer un poquito más de, este, darle un poquito más de fuerza al cráneo, un poquito más grandecito. Pero no tan grande, chicos. No voy a hacer que se desfigure, o sea, se me alegra un poco el dibujo, ¿no? Y borramos este nuevo arco de acá, pues, de esa manera estamos midiendo un poco más la proporción del cráneo. Ya, no, no hay problema. Este, es válido hacerlo. Bien. Y hasta ahí vamos a ver lo siguiente, que estamos haciendo un rostro femenino, ¿no? Entonces, el rostro femenino, pues, para mí, sinceramente, es, este, muy bonito hacer. O sea, el rostro femenino es más estético y el de femenino es un poquito ya más tosco, por decirlo de esa manera. Y ahora, mira, con respecto al cuello, mira lo que voy a hacer. En las mujeres, pues, el cuello no va a ser así, ¿no? No, pues, este, ahí no sería ya una mujer. Las mujeres tienen el cuero más delgadito. Delgadito, o sea, así, unos chicos, así, ¿no? Tiene que ser un poquito más proporcional, ¿no? Tendría que ser así, mira. ¿Te acuerdas el medio del ojo? ¿Te acuerdas el medio del ojo? Así, en el medio de este ojito. Ahí sería el final del cuello. Eso es según mi percepción del estilo, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a hacer curvo, ¿ya? Escuchen con curvita. Quiero que recuerden esto. En ninguna parte del cuerpo humano hay partes rectas. No existen las partes rectas en el cuerpo humano. Así que, por favor, eso nunca se olviden, chicos. Nunca se olviden de esto. Acá le pongo a hacer una línea para el externo pedido mastoideo. Acá también. Y miren, chicos, cómo aprieto el lápiz. Miren esa forma delicada y sutil, cómo se aprieta el lápiz para que no salga bien. Listo. Hasta ahí, chicos. Todos empezamos. Todos, por favor, me van a enviar una foto por WhatsApp ahorita mismo de lo que están haciendo porque quiero, tengo la intención de que todos ustedes en esta primera clase puedan mejorar este primer paso. A ver, vamos a ver, voy a esperar ahorita y el que no tenga la cámara o el WhatsApp pendiente, pues puede prender su cámara y me puede decir, profesor, ¿qué tal voy? No, yo le voy a ayudar, ¿ya? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a esperarlos ahorita los chicos. Hola, hola, Ángel, ¿cómo estás? Qué gusto verte, Ángel. Muy bien. Ahí está, Ángel. Vamos a conversar un poquito con todos los alumnos, claro que sí. Es bueno conversar también, chicos. Mayra, ¿me escuchás? Mayra, ¿estás ahí? Sí. Mayra, una consultita, Mayra. ¿Cuál es tu personaje favorito del manga? ¿Cuál es tu referencia, no? ¿Cuáles son tus mangas preferidos o tal vez ánimes preferidos? Ah, ya. Ya, este, puedes escribirlo también en el chat. Creo que te escucho un poquito lejos. Ya, este, porque en sí, chicos, todos tenemos una referencia de lo que es el dibujo manga, ¿no? En el dibujo manga, pues, necesitamos referencias también para trabajar. No sé si conocerán al personaje a la derecha. No sé si será de algún anime conocido. No, no, tal vez no recuerdo bien. Ya, pero bueno, ya tenemos este primer rostro. Ya. Ahora, levanten la mano a los que son los fans de Dragon Ball. Ahí y acá, fans de Dragon Ball. Levanten la mano. Puedes hacer like si te gusta Dragon Ball. Bueno, hay uno, hay una animación buena también que se llama Kimetsu no Yaiba, ¿no? Kimetsu no Yaiba, que es este, uno de los, de los mangas que se ha vuelto popular también, ¿no? Bueno, entonces, espero sus fotos, chicos, para ver cómo les está yendo. Ya, seguro están haciendo sus trazos. Ya, eh, mira, ¿sabes qué hacen en el dibujo manga japonés? Realcen un poco esto que estoy marcando ahorita, mira. Realzan esta zona para darle más expresión al personaje. Observen esto, chicos. Miren, miren lo que estoy haciendo. Le estoy dando un poco más de realce a las pestañas. Ya, y se ve curioso, ¿no? Algunos dirán, no, qué curioso, qué dibujo tan curioso, ¿no? Pero así es, chicos, ¿ya? Ahora, voy a tomar la foto de captura de esta pantalla. Lo voy a tomar la foto de captura y lo voy a aportar al grupo. ¿Está? Estamos avanzando, ¿no? Bien. A ver, por acá. Mostrar. Bien. Este, Belinda, ¿cómo te está yendo hasta el momento con estos trazos? Ah, profesor, sí, creo que me está yendo bien, ya que anteriormente también dibujaba y la técnica del ciclo, sí, ya se me hace un poco más fácil porque también lo utilizo para dibujar. Es verdad. Es como que los trazos nos van a ayudar mejor a entender el dibujo, ¿no? También conocer un poco sobre las líneas, ¿verdad? Las líneas. Este, y en este caso, Belinda, ahora ya sabes cómo dibujar las orejas, ya sabes cómo poner los ojos. Inclusive pueden hacer esto, miren, chicos. Vamos a buscar una expresión, ¿ya? Vamos a buscar una expresión, ¿ya? Una expresión así como que, ahí se va un poquito sustento, ¿no? A ver, una expresión más alegre, a ver. Así, ¿ya? Una expresión un poquito más alegre, tal vez ahí, un poquito más seria, casual. Vamos a hacer este tipo de cejas, ¿ya? Estas son cejas. Ya vamos a hacer estas cejitas para darle un poquito más de expresión al dibujo. ¿Ok? Bien, chicos. Cada vez que tú dibujas, vas avanzando más en el estilo. Ahora, ¿cómo se hacen los cabellos, no? Vamos, antes de eso, chicos, estoy un poquito, este, curioso. Ya que no vaya a ser que yo esté dibujando y en ese momento alguien esté muy atrás, ¿no? Es por eso que voy a pedir a ustedes, chicos, que se comuniquen conmigo, ¿no? Ustedes están acá para aprender y no se preocupen, ¿no? El hecho de que a un alumno no le salga un dibujo o tenga un poquito de vergüenza de enseñar su avance, no te preocupes, tranquilo. Estamos para aprender. Ahora, empezamos a borrar. Todos agarren su borrador y van a empezar a limpiar el dibujo. Limpiar el dibujo es importante a pesar de ser un boceto. O sea, si es un boceto, pues, chicos, el boceto es lo máximo, ¿no? Pero en este momento, pues, voy a empezar a borrar líneas para que mi dibujo se vea un poquito más limpio, más detallado. Recuerden, chicos, que la limpieza es importante, ¿no? La limpieza en el dibujo es muy importante. Muy bien. Entonces, voy borrando acá líneas que ya no me sirven. Líneas, como dicen, de este, ya me sirvieron. Ahora sí las tengo que eliminar. Ahí está. Si se te borra alguna línea, pues, no te preocupes, la vuelves a rehacer, la vuelves a fabricar, ¿no? Por acá, borramos esto. Muy bien. Listo. Y ya tenemos hasta el momento el rostro como estamos viendo en la pantalla. Bien. Ahora, con respecto a las líneas que te había mencionado, mira, acá hay por favor líneas que me he borrado, que las voy a volver a hacer. Ahí está. Por acá también. Te has dado cuenta que no es exactamente igual que la derecha. Eso quiere decir que estoy aplicando mi estilo, ¿no? Es mi estilo, ¿no? Y, bueno, me ayuda mucho. Bien. Ahora, a continuación, lo que voy a hacer es esto, ¿no? Voy a enseñarles cómo hacer un cabello, ¿no? En este caso, ¿qué se hace para el cabello? Lo que yo había visto, y esto lo voy a mencionar, es que acá arriba yo hago una cruz. Pero una cruz así, mira. Una cruz más o menos así. Lo voy a hacer con otro color para que me entiendan, ¿ya? Voy a hacerlo así, mira. Voy a hacer una cruz así. Pero no lo marquen tan fuerte, chicos. No lo marquen tan fuerte. ¿Por qué la cruz? Porque para mí la cruz es esto, mira. Es esta zona que es la parte que ocupa el cabello, mira. Todo esto es la parte que ocupa el cabello, ¿ya? Y de acá, chicos, va a ser la base donde va a iniciar el cerquillo. De acá van a caer los cabellos para el cerquillo, mira. Así. De acá caen los cabellos para el cerquillo. Hay varios tipos de cabellos, ¿no? Cabellos que caen en punta. Hay cabellos, pues, que son, este, bordeados, ¿no? Cabellos, cabellos bordeados, ¿no? Este, hay otros, pues, que son, este, cabellos un poquito más rebeldes, ¿no? Eso depende del personaje que tú quieras crear, ¿no? Entonces, chicos, puede ser que esto de acá sea una idea principal, pero puede ser que tu cabello también sobrepase esta línea, ¿no? Eso ya depende de ti. Como dibujante, pues, ya depende de qué personaje quieres hacer, ¿no? Entonces, yo, pues, recomiendo esa cruz, pero, claro, no hay problema. Tú también puedes hacer un cabello más, como te digo, más exótico, ¿no? Más fuera de lo normal, ¿no? Entonces, yo voy a hacer esto, ¿ah? Se me ocurre hacer un cabello parecido a este, pero con otros tipos de linux. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una cruz un poquito más alta, tal vez ahí, ¿ya? Y acá voy a empezar a hacer lo siguiente, chicos. Acá voy a empezar a hacer, este, la zona donde van a estar la parte de arriba del cabello. Todavía no es oficial, ¿ah? Lo estoy haciendo así nada más. Estoy haciendo así, porque voy a utilizar estas líneas, queridos alumnos, para empezar a hacer mis cabellos. Quiero hacer cabellos de afuera, ¿ya? Y por acá va a empezar a caer mi cerquillo. Entonces, voy a hacer eso ahí. ¿Bien? Por esta línea. Y ahora empiezo a crear mi cabellito. A ver, voy a guiarme de la derecha. Ya voy a hacerlo como la derecha. Sería así, mira. Parece que por acá cae el cabello de arriba. Y cae así. No, cae por acá. Ahí. ¿No sabes qué? Ese cabello de ahí siento, no sé, siento como que copiarlo no me va bien, ¿ya? ¿Sabes? Voy a hacerlo a mi estilo. Voy a empezar acá, ¿no? Que caiga el cabello. Que caiga el cabello así. Un arquito por acá y cae el cabello ahí. Así. Cae como una punta. Miren, chicos. Como una punta que cae y regresa nuevamente a esta zona. Otra vez. Otra vez, chicos. De nuevo ya. Hago un arco que se forma así un arquito y el cabello empieza a caer. Mira. Empieza a caer ahí. Y así. Y regresa nuevamente de esta manera. Mira, mira cómo regresa ahí. ¿Ya? Ahí tengo el primer mechoncito. Luego por acá. Cae otra curva. Se abre una curva que se va cerrando y nuevamente lo regreso. Pero esta vez por acá. Así. ¿No? Este. A ver, por acá afuera. Hago una curvita así. Un poquito que se sale. Un poquito que se sale ahí. Cae una punta. Y por acá. Cae otra punta que cura un poquito la oreja. La va a curir un poquito. Ahí. La va a curir un poco. Así. Ahí tengo por el momento, tengo el lado izquierdo de la cabeza. Por acá puedo hacer la parte de atrás, supuestamente la parte de atrás del cabello. Y aquí nuevamente empiezo con mis curvas. La saco por aquí. Y se cierra otra vez, otra vez. Una curva así. Hay una curvita por acá. Ahí. Ahí. Ahí tengo otro, otro, otro tipo de cerquillo. Mira. ¿Sabes qué se parece? Se parece un personaje muy famoso de una serie de televisión. De un anime que es del tipo shoujo. Quiero que recuerden que el shoujo es un tipo de dibujos hechos para chicas. Aquí se parece. ¿Qué se parece? Shoujo es para chicas. Y shonen es para chicos. Ya. Es manga para chicos. Por ejemplo, el shoujo es este. Sailor Moon. Las guerras mágicas. El rama. Karakano. Shonen es One Piece. Dragon Ball. ¿No? Shonen es Dragon Ball. Claro, porque shonen en Dragon Ball hay un montón de personajes de peleas. ¿No? Bien. Ahí tengo el cabello. Ya. Y acá, pues, puedo hacer también, pues, puedo hacer un poquito de algunos tipos de trazos. ¿No? Mira. Puedo hacerlo así. Acá también lo puedo hacer así. Tal vez. Bueno. Esa es mi idea, chicos. ¿No? Ya ustedes, por ejemplo, por el tren del cabello, pueden hacer más ideas relacionadas al respecto. ¿No? Entonces, si te has dado cuenta, he tomado una referencia del cómic y una referencia del manga para poder crear mi propio instinto. ¿No? Entonces, ya con la ayuda del borrador, puedo borrar esto. Ajá. Lo puedo borrar ahí. Ahí está. Mira, mira cómo voy borrando. Y ustedes, tan bien, chicos, van borrando las líneas que ya no sirven. Ahí está, miren, chicos, cómo lo voy logrando. Qué bonito. Acá, por ejemplo, borro esto porque parece que tapa la ceja. Ya. Ahora, acá hay una duda, ¿no? Acá hay una duda que la voy a aclarar un poquito, ¿no? Por ejemplo, acá puede ser que meta un poquito de cabello. Acá así, ¿no? Como que tratando de corregir una cuestión de cabello, nada más que no se ve muy bien, ¿no? Acá, por ejemplo, también borro esto un poquito. Ya. Y voy a intentar hacer como un mechón que entra por acá. Así. Ahí está. Bien, chicos. Entonces, hasta ahí estoy viendo el de frente. Chicos, escúchenme, alumnos que son nuevos. Quieren, este, se va a cerrar la reunión dentro de un minuto. Chicos, si se cierra la reunión, vuelven a entrar, por favor, porque yo tengo dos reuniones Zoom con ustedes. ¿Ya? Esta primera reunión es para hacer un boceto. Y en la segunda reunión ya tengo, este, tengo el objetivo de mejorar el boceto. ¿Ya? Bien. Vamos a mejorar ese dibujo y en la segunda reunión vamos ahora a utilizar el estilógrafo. Si no tienes estilógrafo, no te preocupes, podemos utilizar un lapicero negro o un fine paint o un pilot, tinta líquida negra, para delinear. ¿Ya? Ahorita les voy a enseñar cómo delinear. Bien, chicos. Vamos con este trabajo. Bien, entonces, este, tenemos este dibujo de frente. Vamos a darle más detalles. En este caso al ojo, este, creo que podemos hacerle un tipo de rayita por acá. Para darle un poco más de énfasis a este personaje. Miren esta rayita de abajo. Espacio. No, no, no. Lo que voy a hacer a continuación es poner los detalles. Detalles como, por ejemplo, esto de acá. En algunos mangas se ponen estos tipos de rayitas para darle un poco más de, vamos a decirlo así, como un poco más de vida al personaje, ¿no? Hacer un real es en su expresión. Acá, por ejemplo, se pone debajo algunos detalles para, este, para, por ejemplo, el contorno del ojo. Puede hacerle que este ojito sea un poquito más, más, este, tenga una forma más redonda o más curva en la parte baja. Por esta vez quiero mostrarle cómo se podría hacer un ojo así, un ojito más real. O más al estilo manga, perdón. Entonces, este, uf, chicos, hay un montón de estilos para hacer ojo, ¿no? En este caso podría ser así, ¿no? A ver. Vamos a hacer esto, chicos. Veo que a la derecha hay un estilo de ojo. Yo lo hago así, mira. Yo pongo un brillo por acá. Acá pongo un tipo de óvalo, elipse, así. ¿No? No tan fuerte, más o menos así, ¿no? Entonces, al momento de hacer esto, estoy planteando primero en qué lugar, no voy a tocar para hacer el ojo, ¿no? Qué lugar estuviera, tened mucho cuidado. Y acá, esto, chicos, ¿sabes cómo se llama? Esa sería la pupila, ¿no? Así sería la pupila en el caso del estilo manga, ¿no? Entonces, ahí tengo la pupila. Ahora, con ayuda del lápiz, como estamos haciendo un boceto, miren, chicos, puedes empezar a darle esta forma al contorno interno del ojo. Y acá también, mira. Este tipo de ojos lo he visto en otras series, como por ejemplo, las empresas, la empresa Clamp, como personajes como, por ejemplo, las heridas mágicas, Sakura Cardcaptor, Code Geass, ¿no? Son historias muy interesantes también. Y no he visto a Sakura, chicos. Todos han visto a Sakura. Sakura Cardcaptor, ¿no? Bien. Ahí tenemos un tipo de ojo. Ya. Este, puedes inclusive ponerle un poco más de detalles, un poquito de brillo por acá. ¿No? Este, eso ya depende de ti, ¿no? Puedes hacerle más adornos. Eso sería bueno. Pero no saturar tanto, ¿no? No saturar tanto. Ahora, las pestañas. Puedes hacer una pestaña por acá, tal vez. Algunas pestañitas que salen así. Eh, para darle un poquito más de expresión al personaje, ¿no? Un poquito más de pestañas, ¿no? Ahí despacio. Ahí despacito, las pestañitas. Ahora, con respecto a la boca, puede ser que la boca no te salga muy bien, que digamos. Puedes intentar hacer otras bocas, ¿no? Por ejemplo, intentar hacer una boca un poco más estética. ¿No? Este, puedes, puedes tratar de probar también, ¿no? Probar otro tipo de boca. Este, un poquito más delicada. ¿No? Con misuras. ¿No? Las cejas. Uy, perdón. Ahora, en esta parte, mira. Por ejemplo, acá vemos que este es el origen de los cabellos. Y acá puedes hacer unas rayitas como que de cabellos que se arquean para formar este origen del cerquillo. Ahí está. Entonces, para que el cabello no se vea muy plano tampoco, puedes hacer esto, mira. Puedes hacer unas líneas así. Una línea por acá. Así, líneas, pero leves. No tan, no tan, no tan gruesas. Leves líneas para el cabello. Bien. Hasta aquí, entonces, tenemos este rostro. Una línea acá extra, mira. Chicos, ¿saben qué? Mientras, mientras más detalles tenga un dibujo, todo detalle suma que tu dibujo se vea mejor. Bien. Entonces, hasta ahí todo bien. Y ahora queda la parte delineada. Esto que les voy a mencionar es algo nuevo, chicos. Miren, quiero que intenten hacer lo siguiente. Cuando tú ya hayas hecho este dibujo, escúchame, por favor. Hayas hecho este dibujo, vas a hacerlo de la siguiente manera. Lo vas a perfeccionar. Vas a hacer esto, mira. Todos agarren una hoja en blanco. Y cuando terminas de hacer este dibujo, intenta poner la hoja en blanco encima. Una hoja en blanco encima de este dibujo. Y quiero que se den cuenta si se puede notar en esa hoja en blanco, se puede notar el dibujo que está abajo. Levanten la mano los alumnos que han logrado que al momento de hacer este dibujo, ponen una hoja en blanco encima y pueden ver el dibujo que han hecho debajo. A ver, chicos, inténtenlo, por favor. Todos los alumnos que puedan ver a trasluz el dibujo debajo, o sea, pongan una hoja encima de este dibujo. Y si pueden ver el dibujo que está atrás, se quedan con la mano levantada, ¿ya? Sí, es como por ejemplo esto, ¿no? Te voy a explicar, ¿ya? A ver, creo que... Para que me entiendan mejor. Tú tienes el dibujo acá, ¿no? Acá está tu dibujo y... Bueno, tú pongamos acá, está una carita feliz, ¿no? Ya está. Entonces, este, vas a intentar agarrar una hoja en blanco, ponerla encima, ¿no? Ponerla encima y si tú ves a trasluz, puedes ver la parte de abajo, perfecto, ¿no? Si no, pues no hay problema, puedes, este, intentar hacerlo nada más en la misma hoja. Porque yo quiero, chicos, que su trabajo sea limpio, ¿no? Que su trabajo sea limpio. Y si logras hacer eso, entonces se va a ver así, mira. Voy a agarrar... Esto lo voy a hacer así... Y empieza, chicos, el trabajo del delineado, ¿ya? Agarro entonces mi lápiz, mi estilógrafo, FinePay, y voy a empezar a mejorar el dibujo haciendo esto. Con su estilógrafo, chicos, van a empezar a delinear. ¿Ya? Vamos a empezar a delinear el dibujo otra vez, a ver. Ya, ahora, en mi caso, pues, por ejemplo, me acerco así y tengo que tener mucho cuidado, ¿no? Tengo que borrar algunas partes que están un poquito... Tiene que ser más bonita la punta de los contornos. Y cuando tengo esto, lo pinto y empiezo poco a poco a llenarle de tinta a las partes que están indicadas acá. Ahí está. Vamos, chicos. Ustedes van a empezar a delinear. Ahí. Ahí. Ahora, este trabajo de delinear requiere mucha práctica con respecto al pulso, ¿no? Por ejemplo, si tú ves que no te está saliendo como está en la pantalla, chicos, recuerden que estamos en la primera clase, ¿no? Estamos en la primera clase en la cual queremos hacer todo lo posible para que se vea bien. Si no te sale bien, recuerda, practica constantemente con el estilógrafo para que te salga una buena línea. Ya. Acá, mira, también. Acá voy a mejorar un poco más esto. Aquí. Y así lo cierro, ¿no? Ahí. Ahora, como yo veo en el dibujo, quiero hacerlo un poco más estético. O sea, que termine en punta. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Acá también. Ahí. En puntita, ¿ya? Bien. Acá, este, voy a terminar de pintar esta parte. No, no, no está pintado del todo. Bien. Yo tengo los ojos acá. Ahora, corrijo un poco. También un poquito más de arco. Voy a poner un poquito. Ahí está. Bien. Continúo entonces delineando. Ahora voy con los ojitos. Trato de hacer todo lo posible para mejorar esto Acá también Tratando siempre que los ojitos sean iguales uno del otro Por ejemplo acá creo que Tengo que tener cuidado con el tamaño de ambos Ya, si no sale Entonces voy a tener que usar una línea guía A ver Acá una estrategia para todos es que Si no les sale bien el tamaño Hagan una línea suave Intenten hacer otra vez el ojo acá al costado Ya está viendo las líneas Ahí Ahí está Ya, ahora esa línea está feita así que voy a tener que hacerla mejor Ya Estrategia Cuando tú veas que un ojo no te sale del tamaño del otro Utiliza tu lápiz muy suave Dibújalo Dibújalo así muy suave Dibuja ese ojo que no te está saliendo Dibújalo otra vez De manera muy delicada Muy suave Dibújalo Y cuando veas que sí se parece Ahora sí al dibujo que está al otro lado Entonces Ahí recién lo delineas Ten cuidado No lo voy a hacer delinear Sin haberlo hecho bien Ya Acá por ejemplo Sabes cuál es el problema Que al momento de estar dibujándolo Veo que acá No hay suficiente espacio Como en este caso Mira acá hay un espacio blanco En cambio acá no es suficiente Por eso estoy tratando de ver la manera de cómo Proporcionarlo ¿Ya? ¿No te ha pasado que estás dibujando un ojo Y el otro ojo te parece imposible hacerlo? No Eso es un problema Es una pesadilla Una pesadilla para muchas personas que están dibujando Bien Ahí está Listo Ahora Voy a entrar con los detalles A ver ¿Cómo es esta idea? Esta idea es así Ya Igual Esta idea de acá La voy a hacer así Ahí Y así Ahí está Bien Me alejo un poquito Empiezo a borrar algunas líneas de fondo Para que se vaya apareciendo ¿No? Ahí está Bien Ok Ok Vamos con la nariz Ok Como te había comentado Los tipos de dibujos de narices Pues Este Esos estilos Los puedes encontrar también ¿No? Hay varios estilos de nariz Inclusive tú lo puedes hacer a tu propio estilo No hay problema La boquita Ya Luego viene lo que es Los cabellos Pero El El contorno de la cara Ahora En esta parte De la Del mentón Posiblemente Tengamos un problema ¿No? Porque Es Debe ser un poquito Abierto ¿No? Un poquito aquí Que no termine en punta Que no sea así ¿No? Así Así no ¿No? Este Que sea más o menos así ¿No? Que sea un mentón Así ¿No? Ligeramente redondito No lo hagas en punta Porque no creo que sea correcto Hacerlo así ¿No? Ya está Ahí tengo entonces La carita de debajo Y por acá El cuello Tratando en lo posible De hacerlo un poquito Más estético ¿No? Ahí Así Bien Por respecto a los ojos Ya te había comentado Que Hay que ver Esta manera De hacerlo Lo de adentro Después lo voy a hacer Tengo que continuar Un poquito más Con los trazos De los cabellos ¿No? A ver Estas cejas Así Así Un poquito Me acerco Ya Ahora Quería comentarte algo Sobre esto De las puntas Al momento De dibujar algo así Como cejas Cabellos ¿No? Miren chicos Para que te salga Una buena punta Así Y sea más Estético Te puedo dar un consejo Con respecto a esto Miren esto chicos Cuando ustedes Estén usando su lápiz Miren pueden hacer esto Mira Haces así con tu lápiz Y lo cruzas Mira lo cruzas ¿Por qué lo cruzas? Quiero que veas esto Agarras tu borrador Y borras estas puntitas Que quedaron Miren esto chicos Borras acá con tu lápiz Así borras esto Y acá también Mira borras esto Logrando de esa manera Una punta Casi perfecta ¿Te das cuenta? Eso Inténtalo hacer Cuando hagan las puntas De los cabellos ¿Ya? Otra vez Los que no entendieron Quiero que vean esto Otra vez Mira Haces un trazo así Lo cruzas Y agarras tu borrador Y borras esta parte Si no Lo borras ¿No? Lo borras Claro borras esto también Y también por acá También lo borras Logrando de esa manera Una punta Perfecta ¿No? Para que te salgan Los cabellos ¿Ya? Intenten hacer esto también Al momento de que Vamos a hacer los cabellitos En la puntita Bien Entonces acá Estoy haciendo las cejas Acá por ejemplo Yo hago esto ¿No? Este lo borras Sí Bueno Tengo otros colegas Sí que hacen Este tipo de líneas Tienen más prácticas ¿Verdad? Tal vez Tienen otro tipo de Conocen otro tipo de técnica ¿No? Tienen más prácticas Conectan perfectamente De un solo trazo Las puntas Pero bueno Chicos Estamos para aprender ¿No? Estamos para aprender Voy a empezar Con los ojos Ahora sí Ya Ahora vamos a quitar Me va con los ojos Ahí La pupila Esto de acá Bien Ahí está Poco a poco Empiezo a A darle mi propio estilo ¿No? Hay este Hay varios cursos De dibujo En la internet ¿No? Este Cursos muy bonitos Que también Este Ayudan a reforzar Yo tengo Libros Que les voy a compartir En el grupo Libros de De manga Para que Para que Lo puedan Emprimir Y Si es posible Claro Si desean Imprimirlo No hay problema ¿No? Pero Claro Tienen muchas páginas Es el Detail Tienen muchas páginas ¿No? Pero bueno Chicos Todo conocimiento Bienvenido sea Por acá A ver Una línea Acá La línea Del párpado ¿No? Mira Te das cuenta Que la he hecho Un poquito más Delgada Ahí Y por acá Los cabellos Vamos con los cabellos Entonces Para los cabellos Tengo que acomodarme Chicos Este Para poder hacerlos De esa manera Más decidida Entonces Mira lo que hago Yo por ejemplo Lo hago así Ustedes también chicos Se van a acomodar Seguro como yo Acomódense bien Al momento De hacer los trazos Entonces Yo hago esto ¿No? Agarro acá Y empiezo a hacer esto Mira Así En lo digital ¿No? A ver Aquí los alumnos Que tienen tableta digital Pueden utilizar Esa técnica De dibujo También ¿No? Puedes hacer El trazo ahí Y lo conectas Así ¿No? Lo conectas ahí Trata que se conecte En esta punta Porque parece Que el ojo Ayuda A esconder La punta ¿No? No se No se detalla Muy bien Pero esconde La punta ahí Igual acá Así ¿Atra vez? Así Otra vez Y por acá Ahí A ver Que se conecte ¿Ya? Ya Entonces Acá me acerco Como ya lo logré Me acerco acá Y borro esto Mira Lo borro así Ya Y acá también Borro un poquito Ups Ahí está Listo Así se pudo Muy bien Acá también Mira Por acá A ver Este cabello Que está por acá Ahí Otra vez Tienes una buena curva Ahí Y por acá Lo conecto así Ya está Listo Me acerco A esta puntita De cabello Y Lo mejor Acá me tomé Mucha curva Borro esto Y aquí Un poquito más pequeño Ahí Perfecto Acá estoy haciendo El ¿Cómo se llama esto chicos? Se llama El line art ¿Ya chicos? Se llama El line art Es muy interesante Hacer estas líneas Ahí A ver Otra vez Ahí Y lo cruzo Ahí está Lo cruzo ¿Qué tal cruce? Miren cómo lo hago Ustedes también lo pueden hacer Con su lápiz A ver Acá lo borro Muy bien Uy que bien Me salió bien este Este cruce Ya Y Por acá también Bueno Los expertos Miran el video Y dirán Este ¿Qué está haciendo este loco? ¿No? Pero A mí me gusta Cómo se ve Literalmente me gusta Acá Por un poquito Esto Que bueno Era parte De la De la cara Ahí Y bueno chicos Es que así va quedando El dibujo Acá Lo tengo que Mejorar un poco más Acá Falta pintar un poco Esto Me doy cuenta Que también tengo Cosas que mejorar Y Y eso es importante Chicos Darse cuenta De que puedes Corregir tal cosita Mira esos contornos Mira están A mí en mi caso Los contornos Están un poquito raros Así que los estoy corrigiendo ¿Qué tal? A ver ¿Cómo están yendo chicos? Me siento Me siento solito No me quieren hablar A ver ¿Cómo están? A ver Vamos a preguntar acá Ángel ¿Cómo estás Ángel? ¿Cómo te va? ¿Te está yendo bien Hasta el momento? Sí Ángel ¿Tienes tu estilora Por la mano? ¿No? ¿O tienes otro material? No, perfecto Con el lapicero Ah ya Ángel Vas a tener que Primero rezar un poquito Y ya poco a poco Vas a empezar A hacer la línea ¿Ya? Escucha Te recomiendo Que tengas un papel A la mano O un algodón Porque tu lapicero Va a empezar a botar Tinta en un momento Entonces Esa tinta Se va a esparcir Por todo tu dibujo Así que trata De usar un algodón Para que la tinta La vaya secando En la cara ¿Ya? Ok Este Élida ¿Cómo te estoy yendo Hasta el momento Con los tracitos? ¿Cómo te va? Sí Sí estoy haciendo Pero el ancho A veces no sé Cómo usar En qué parte O muy ancho Creo que lo estoy ¿Te refieres Al ancho De la carita? No De las líneas O sea En qué parte Tiene que ser Más ancho Y más delgado Como son varias medidas De el estilógrafo Son medidas ¿No? Tienes razón En cuál uso Más delgado En cuál puedo usar Más del grueso Es verdad Ya Con respecto A lo que dijo Élida Tienes razón Miren ¿Saben qué chicos? Hay un detalle Con respecto Al grosor De las líneas En primer lugar Todos tenemos Un estilógrafo Es verdad Que el estilógrafo Nos va a ayudar A hacer una línea Más delgada ¿No? Pero el detalle Es porque Yo tengo líneas Más gruesas Y partes más delgadas ¿No? Mira Vamos a aclarar esto Las líneas de afuera De un dibujo Siempre son gruesas ¿Verdad? Pero las líneas adentro Como por ejemplo Ven esta línea del párpado Son más delgadas O por ejemplo Ven esta línea del cuello Son más delgadas ¿No? Ahora Hay un material Que no he pedido Pero lo voy a enseñar Ahorita para todos ustedes ¿Ya? Miren chicos Este material Que si hace puntas Así Gruesas Y delgadas Es este de acá Miren chicos Ahorita les voy a enseñar Ya Aquí está Pero Pero les voy a decir Que el precio De este material Es carito Ya cuesta Creo que está 40 soles O 20 soles Actualmente está Solamente uno de ellos ¿No? A ver Ven esto de acá chicos No sé si lo ven Ven que dice ahí Ven que dice ahí Dice copy ¿Verdad? Copy Ya chicos Miren esta punta Miren la punta De la derecha Y miren la punta De la izquierda Con esto Se pueden hacer líneas Desde finas Hasta más gruesas Pueden tomar Le voy a tomar Por todo esto Para ponerlo en el grupo Para ver si lo pueden conseguir ¿Ya? Pero escuchen Hay imitaciones De esto también Hay imitaciones De esto Que van a poder conseguir También un precio Más accesible ¿Ya? Elida Escucha Para poder tenerlo Como referencia Este copy Te va a servir también Para hacer Este tipo de grosores Ahora Este Por esta vez Solamente estamos Con estilógrafo Pero también ayuda ¿No? Ayuda también A lograr Ahora Voy a Hacer Creo que acá me he dado cuenta Que me falta un poco Más de arco Para darle más de expresión A la A la pestaña Ya Chicos recuerden Que este es un estilo Este Que ustedes Pues este También lo pueden hacer Pero como te digo Ustedes tienen su propia firma También ¿No? Bien Ahora miren esto Sigo Sigo con mis tacitos Miren Ahí 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 Otra vez Y otra vez Ya Ahora Profe Profe Pero usted puede hacerlo Otra vez Otra vez Pero nosotros ¿Qué es el detalle? El detalle es que ustedes No lo pueden hacer otra vez Pero ¿Sabes qué? Te cuento algo ¿Qué tal si haces Esos trazos Que estoy haciendo yo Pero con lápiz Y después Cuando ya estás seguro Lo haces con el estilógrafo Puede ser una idea ¿No? Puede ser que Lo hagas primero con lápiz Así como lo hago yo Mira así Después te acercas Y borras Borras las puntas Que se han unido Las borras así Mira Chicos Esto que les estoy enseñando Vale un montón La verdad que te va a ayudar mucho Porque Mira chicos Te voy a contar algo Que me pasó a mí Como dibujante Yo me iba A muchas personas Amigos Que me quería Quería decirles Les quería decir Enséñame a dibujar Como tú lo haces ¿Sabes qué me decían? No me decían No me decían nada Ni siquiera Me decían Sí, sí, sí Marisa No te preocupes ¿No? Pero no En ningún momento Me contaron sus secretos No me contaba Y yo me puse triste Hasta que encontré esto ¿No? O sea A mí me gusta Mira como A mí me gusta Como queda ¿No? Y Y me doy cuenta ahora Que cuando una persona Sabe algo A veces no quiere Compartir lo que sabe Por eso chicos Yo comparto con ustedes Esto que estoy haciendo ahorita ¿No? Comparto con ustedes Esto para que Cuando ustedes quieran Hacer un dibujo Les salga así Como ven en la pantalla Chicos No se ve nada mal Mira Se ve bonito Mira Ahora acá Lo giro así Ahora sigo haciendo El otro lado Hacer estos tipos De trabajo Chicos No es fácil Por eso Quiero que se den cuenta La importancia De la línea Al momento de hacer Un dibujo manga ¿No? Ahora Yo me voy a dar cuenta Que alumnos Tienen un super estilo Cuando me entreguen Este trabajo terminado Y también me voy a dar cuenta De que alumnos Les falta un poquito más Es por eso que yo estoy acá Chicos Estoy acá para guiarlos Y también para enseñarles Cómo lo van a poder hacer Ahora Eh Levanten la mano Los que tienen Tableta gráfica Por favor Los que tienen Tableta de dibujo Ya Se van a quedar Con la mano levantada A todos los alumnos Que tengan Tableta de dibujo digital Sí Solamente No, no te preocupes No te voy a No te voy a mandar Una comisión Que Te voy a pedir Que me enseñen Tu tableta No, para nada Solamente quiero saber Nada más ¿Ya? Ahora te has dado cuenta Mira Te has dado cuenta Aquí ¿Cuántos trazos He hecho Para lograr una línea? ¿Te has dado cuenta? Ya Eso es justamente Lo que yo he visto Muchas veces En muchos de mis Colegas dibujantes Cuando yo veo Sus streamers O sus transmisiones Hacen esto Mira Cada rato Lo van haciendo ¿No? Y yo decía ¿Qué le ha pasado? ¿Se ha lajeado mentalmente? No Sino que Tiene Quiere hacer Una buena línea Por eso Se empieza Empieza un conflicto En su cabeza Y empieza A hacerlo así Y yo decía Oye Está loco No, no está Está haciendo Quiere hacer algo muy bueno Por eso Está demorando mucho ¿Ya? Ahora por ejemplo Es cuestión de acomodarse Chicos Ya es cuestión de acomodar Yo me acomodo así ¿No? Yo me acomodo ahí Yo trabajo a mi ritmo Como creo que una persona Me dijo hoy día No En la clase Ah, en la clase anterior Me dijo Creo que estoy trabajando A mi ritmo Y eso está bien ¿No? Trabajar a tu ritmo ¿No? Pero claro No demorarse mucho Es la idea ¿No? A ver Vamos a ver Cuántos tienen un tablet ¿Ya? A ver Belinda Abram Y Mayra Bien Belinda Abram y Mayra Por favor escúchenme Apliquen esto Que acaban de ver Si están usando la tableta Apliquen esto Ya Y estoy seguro Que si no lo conocían Entonces Esto es oro Para ustedes Conversemos Abram ¿Tú hacías tus cabellos Así como yo? ¿Tenías otra técnica? Ah, creo que Abraham No tenía micro ¿No? Este Belinda ¿Tú hacías así Usando esta técnica Tus cabellitos En lápiz Digital? Ah, sí Sí, profesor Ah, qué bueno Qué bueno Me alegra que conocí esa técnica Muy bien Mayra ¿Tú también conociste Esta técnica Del cruce de cabellos? No, no sé Qué bueno Que esto te va a servir Qué bueno Voy a ver acá Abram Tengo otra vez Pero no la he usado Más el baño Ah, ya Abram Utilízala Esto te va a servir mucho Para que te salgan buenas líneas Muy bien Este ¿A quién le gustaría comprar Una tableta digital? Puede conversar conmigo También ahorita Para explicar De dónde puede conseguirla Ya, este Chicos Recuerden que las tabletas Actualmente no están tan caras ¿Ah? Una tableta digital Así como la que yo tengo Está a 250 soles Ahorita creo que ha subido A 300 soles Pero chicos Ayuda mucho Esa tableta Para hacer también líneas así Sí Es muy interesante Muy interesante eso Bien A ver Acá Oye Creo que ya terminé Por este lado Ya terminé Mira Qué bonito Ha quedado mis puntitas De cabello Bien A ver Este por acá Ok Muy bien Bien Entonces chicos Este Estoy haciendo mi dibujo Acá por ejemplo La oreja Esta oreja ha sido Cubierta Y bueno Le doy otra forma Acá Guiándome del otro lado También Ahí está Y Y de esa manera Chicos Está quedando mi dibujo Este De frente ¿No? Del mismo frontal A ver A ver Acá Mira 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 Cómo no te aline Ahí Y ahí ¿No? Aquí A ver Trato de conectarlo bien Ahí Y por acá Así Y luego me acerco Acá chicos Me acerco por acá Y voy a empezar A borrar Esto Así la punta ¿No? Ups Perdón Estas cositas Tienen que ser Precisas Ya Ahí Preciso Preciso Entonces Su estilo Va a ser muy bueno Yo Es verdad Tengo un estilo Pero claro Todos tenemos Otro tipo de estilo Hay otros Que copian un estilo Y lo adaptan al suyo Está bien Eso No hay problema Pero si tú pretendes Que los dibujos De Akira Toriyama O sea De Dragon Ball Tú has creado ese estilo Ahí te has equivocado ¿No? Hay personas Que hacen eso Chicos Dicen No Que ese es mi estilo Oye Pero ese estilo No es tuyo Ese estilo Lo he visto En Akira Toriyama El creador De Dragon Ball Así Será O sea No aceptan Chicos Que ese estilo Ya existe Y eso Es entrar en un grave error Yo he conocido Personas así Personas que Dicen No Que es mi estilo Pero ese estilo Ya existe Bien Bueno Entonces Acá tengo Mi dibujo Este es un dibujo Claro Es un dibujo De un personaje Puedo hacer más mejoras El problema Y bueno A continuación Viene lo que es la etapa De lo que es el color ¿No? Se puede poner color también Acá lo voy a cerrar solamente Como gusto Para poder colorearlo Ya ¿Qué hora es? Son Cuatro seis minutos Ya Chicos Voy a hacer un coloreado rápido Más bien Esta primera clase Es el dibujo Del rostro de frente En las siguientes clases Vamos a continuar más Con esta La siguiente clase Que va a ser el día miércoles Vamos a continuar Con el rostro de perfil Y de tres cuartos Y también vamos a seguir Con esto de los trazos Mientras más practiquemos Mejor Ahí está Bien Saco el fondo Va a quedarme así Esta línea Oye Qué bonito Ha quedado la línea A ver Lo voy a copiar Lo voy a mandar al grupo Bien Primera tarea La primera tarea Chicos Es que ustedes Van a Este line art Que ustedes han hecho Van a Tomarle foto Antes de colorearlo Ya Escucha Antes de colorearlo Me lo vas a enviar Luego Vas a enviarme El trabajo coloreado Si Para Para ver Cómo te está doyendo En mi trabajo A ver Por acá Voy a copiar esta Solamente necesito Los colores bases De este personaje Nada más Ya Entonces Por aquí Lo pongo así Ya Y Voy a empezar Con el coloreado La carita No No se preocupen No estoy Pintándolo De esa manera Solamente estoy Seleccionando Las partes Que voy a colorear Chicos Un ratito Nada más Necesito Seleccionar esto Acá Acá también Las esquinas Algunas partes Que nos han seleccionado Bien chicos Ya Ya Bien Acá también Y por acá también Ahí está Listo Me alejo Y lo pintamos Selecciono el color de piel Y lo pinto Bien Luego Este Empiezo a Pintar Tal vez un poco De blancos Blanco por acá También acá Si está bien Las rocen por aquí El blanco del ojo Que no le he puesto Tal como se ve Acá Acá También Y acá también Y bueno Esto ya viene En mi parte Creo que tengo Que tengo que ir acá Chicos Para las próximas Clases Necesito Voy a necesitar Por favor Chicos Que me digan Que dibujos Tienen como referentes Ya Tarea para ustedes Van a buscar Cuáles sus animes Preferidos Y me van a investigar Qué Qué tipo de estilos De dibujo manga Les gusta Ya Van a buscar referentes Por ejemplo Un ejemplo Akira Toriyama Otro Osamu Tezuka Otros artistas Mangacas Profesionales Tal vez Por ejemplo Si te gusta Naruto Investiga Quién es el dibujante De Naruto Así vas a investigar Ya Si te gusta Kimetsu no Yaiba Investiga Quién es el Creador de Kimetsu no Yaiba El dibujante Ya De esa manera Vamos a tener Un mejor repertorio De O sea Conocer Quiénes son Nuestros artistas Mangacas Reconocidos No Es bueno también Investigar sobre Los estilos Chicos Bien Acá Esto nada más Rapidito Quiero hacer Otra selección Lo que ustedes Han estado viendo Chicos Por si acaso Esto que estoy haciendo Ahorita es colorear Si Si te estoy Interrumpiendo Por respecto al dibujo Fíjate tu whatsapp Que te he mandado Esta línea de arte También en el whatsapp Lo mandé Debería haber partido La pantalla ¿No? A ver Perfecto Acá Y por acá Profesor Yo tengo una duda Sí Dime Te escucho Es que yo Normalmente Cuando realizo Los dibujos No soy de pintarlos Con colores Sino más Con lápiz Igual puedo Pintarlo así Sí Claro No hay problema Porque es un tipo De arte También El monocromático A lápiz ¿Verdad? Sí Ok No hay problema No te preocupes Lo que importa Es tu línea Tu línea de dibujo Eso es lo que me importa Chicos Escuchen Se cierra la reunión Se cierra la reunión Vuelven a entrar Porque Quiero que terminen Esto en esta primera clase Por favor Un esfuerzo Nada más Chicos Un esfuerzo Para terminar Esta primera clase Bien ¿Ya? Bien Entonces acá Voy a terminar De colorearlo Y también En la siguiente reunión Es así Unos diez minutitos Nada más Chicos ¿Ya? Voy a Ponerle algunas sombras Y quiero que vean Cómo queda el trabajo final Bien chicos Se cierra la reunión Entre un minuto ¿Ya? Se va a cerrar No se para Por favor Quédense un ratito más Nada más ¿Ya? Bien Ahí tengo Este El rostro por el momento Voy a copiar esto Ah Y Voy a mandar el rostro Para que vean Cómo estamos avanzando Ahora viene El color base Chicos Se cierra la reunión Vuelven a entrar Ya Ya lo vi Vamos a poner la sombra De adentro Les voy a enseñar Cómo poner brillos En el cabello Chicos Eso no se lo van a perder Ah No se lo van a perder Ya Te recomendaría Que tú siempre veas A las personas En el día a día ¿No? Mira a las personas Cómo se comporta La luz En sus caras ¿No? Fíjate cómo Se proyecta la sombra En las caras De las personas En el día a día No quiere decir Que vas a mirar A una persona Así como Oh Así mirando La cara Esa falta de respeto Vas a decir ¿Qué pasa con este loco? ¿Por qué me está mirando A cara? No No hagas eso Solamente Fíjate así De manera solapada Fíjate cómo Cae la luz Encima de la cara De las personas Y así vas a aprender Un montón chicos A poner sombritas ¿Ya? Es por eso chicos Que en este curso Ustedes Están aprendiendo Algo muy interesante Con respecto A la sombra ¿No? A la luz De las sombras ¿No? Por ejemplo acá Yo veo que acá Se proyectan los cachetitos Un poquito de sombra Debido a que la luz Viene de arriba Acá prácticamente Está cubierto todo Y por acá A ver Yo creo que Podríamos poner Una sombra Justa por este lado Ahí está Y acá A ver Acá abajo Mira también Un poco de sombra En esta parte Esto sí De donde Tienen cuidado Porque no quiero Que se vea tan raro Y también por acá Una sombrita Debajo de la nariz No le hace nada mal Y bueno Puede ser así No creo que No le voy a poner Esto tan marcado Creo que No se ve mal ¿No? No sé qué opinan A ver Puede ser ¿No? Puede ser A ver Está bonito Me gusta Bien Ahora ¿Puedo hacer esta sombra Un poco más oscura? Sí Por ejemplo Para esta parte De la oreja Mira adentro No quiere decir Que no se lava Sino que Está así Muy Muy oscurito ¿No ves que una parte profunda? Ahí está Acá también Un poquito ¿Ve? Eso es Bien Algo más Que decir Sobre esto A ver Podemos hacer Una Otra sombra ¿No? Claro Puede ser Puede ser Chicos Toda Toda idea Vale Bien Entonces Queridos alumnos Esta ha sido La clase Introductoria Del curso De dibujo Este En manga Y espero De verdad Que les haya gustado Esta primera clase Entonces ya tienen Ya tienen idea De cómo va a ser La demás clase Los chicos Va a ser Full intensivo Porque sinceramente Chicos Yo creo que Ustedes tienen Ya mucha base De dibujo Y si no es así Chicos Yo voy a ser Más cuidadoso Al momento De enseñarles Este tema ¿No? No quiero Asustar a nadie Al contrario Quiero ayudarlos En todo lo que sea posible Y de verdad Chicos A mí me encanta dibujar Yo amo el dibujo Y para mí El dibujo es Una manera De escapar De los problemas O del estrés Día a día ¿No? Yo sé que ustedes Lo entienden Porque ustedes También son dibujantes Y como que dibujarnos Desestresa un poquito ¿No? Así que chicos Esta ha sido La primera clase Del día de hoy Espero Que les haya gustado ¿No? Y Y nos vamos a ver El día Miércoles ¿Verdad chicos? El miércoles A las ocho de la noche Y vamos ahora El miércoles Les voy avisando Vamos a dibujar El rostro En perfil De tres cuartos Y perfil Total Ya Igual Vamos a usar Una idea De referencia Este Como ustedes Han visto El día de hoy Y la idea Es crear La idea Es crear Y crear Sin olvidarnos Claro De los cánones De la anatomía Humana ¿Qué cosa? Bien ¿Se puede poner brillitos También en el cabello? A ver Si se puede Creo que sí A ver A ver Vamos a ponerle brillitos Acá pongo una nueva capa Lo recorto No me lo recorto Creo que lo pongo De abajo Ahí Ya Voy a utilizar Un color más claro Que este Y le voy a poner Una luz intensa Ya A ver Veo que acá En el dibujo Tiene como unas manchitas Estas manchas También funcionan Funcionan Aunque no lo creas Funcionan también Al momento de poner Algunos brillos Profe Me hubiera avisado Profe De esos brillos Quería ponerle ¿Sabes qué? Lo puedes hacer Con liquid paper Lo puedes intentar Hacer también No hay problema Este Y así Se puede ver Esas Esas manchitas Son Un estilo de manchitas Por si acaso No son definidas Hay otras Que son Por ejemplo Son así ¿No? A ver Es Así 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 Me acerco Y Como ya te había comentado Miren esto chicos Curioso También funciona Eso de los También funciona Mira Interesante Parece una brujería También funciona Solamente me siento feliz Por eso Descargarro mi borredorcito Y perfecciono esta línea Interesante Bueno Hay unas líneas rotas No te preocupes Ahí A ver Otra línea Un poquito más larga A ver Ahí Sí Así Por acá Y borrando 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 Se puede ver todo A ver el ojo Ahí está Y así Espero chicos Que te haya gustado Esta clase La verdad Gracias a todos Ustedes Por ser puntuales Espero chicos Sean puntuales Siempre Mientras más puntuales Sean Mejor para mí Es que es difícil Explicar La clase Nuevamente Cuando alguien Llega tarde No chicos Es incómodo Y Y no quiero que se molesten Conmigo Bien Espero que te haya gustado Esta transmisión Este video Lo voy a subir Al grupo A mi canal De YouTube Para que lo puedan ver Todas las veces Que ustedes quieran Recuerden chicos Si alguien de ustedes No puede venir Para algún problema Tal vez De estudios O de salud Recuerden que todas las clases Van a ser grabadas Y las voy a subir A mi canal de YouTube Y yo les voy a enseñar Cómo es mi canal Ya no se preocupen Yo les voy a avisar Bien Gracias chicos Por haber venido Y estamos ya Con el dibujo final ¿Qué te pareció? Bonito ¿no? Ya estamos entonces El dibujo final Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.